Música Madito, diría que tal soy Carmen, cuánto tiempo sin hablarte, tan solo me preguntaba si no estaba ocupada, si podrías escucharme, tú como yo que siempre has defendido nuestra tierra de los males. Música Ya la fuerza me flaquea y las pocas que me quedan se me van con el levante y es que no quiero. Mira pa'l abajo, pa' mi marengo, ya no hay trabajo, no soporto ver a los míos suplicándome y no puedo. Música Ayúdalo Tú seguías observando tu tierra fene y se mora, la misma que cada año te saca hombro y llora, la que en nuestros carnavales se viste de hipocresía, la que calla las verdades y se oculta la mentira, la que nota más los ojos, la que mira desde luego y critica la cantidad. Música 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 ¡Vámonos! 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 No hay un rincón, no hay un rincón No hay un rincón que no haya recorrido el sendero de sus venas un caballo desbocado un soldado recalchado a un heresito de pena no hay un rincón que no haya visitado la fila de la marioneta y tiradito en la acera hizo su cuerpo antillera como tantas marionetas alguien soldado de infantería se ha listado a la caballería y galopa y corta el viento en los lomos en los lomos de esa que nunca llamó a nadie el escudo tan cobarde que controla la heroína que si el destino lo ha querido así quien soy yo para trabarlo en su carrera y si es cierto y si es cierto que después de esta batalla porque no ha sido canalla tiene un sitio entre lo grande y si es cierto le veré que con sus alas de pague montado en la bruma de un caballo pura sangre y ¡Muha! ¡Ole! 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 ¡Ole olé! Olé 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 ¡Ole olé olé! Arma el hombro, la vista al frente, paso libero, al compás de Tarataxín que lleva febrero. Ya por fin llegó el euro y en la rebajan, crea muchos problemas y en carnavales, loco de contento, que pa' los cumples ya tenemos temas. Ay, vente niña de mi amor, que te voy a enseñar la colección, que en mi primer año quiero hacer algo distinto, y no cantarte más de moda. Porque eso estalla muy rico, como el principito y su moda, mientras mucho tiempo dando vueltas lo he encontrado, hay que venirla de miedo de puta la calía. Me ha retado tu mirada a un desafío, tu corazón si te venzo al fin será mío, y si pierdo este reto a mano de tu querer, yo te entrego de mi colección. Un casquillo de beso, una tropa de amor, y a tu soldadito que te protege de madrugada. ¡Gracias Paco! 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 ¡Gracias Paco!